Hola amigos de DSLAU, nos encontramos en el Malecón 2000 junto a La Perla, donde presenciaremos la inauguración de esta rueda moscovita llamada Noria. La inauguración se realizó a las 7 de la noche, donde los propietarios de la rueda dieron un discurso solemne junto al alcalde de Guayaquil. La empresa privada es el mejor socio que puede tener un gobierno local, provincial o nacional. Hay que saber negociar, exigirles cumplir, pero los beneficios para multiplicar la inversión, para generar confianza, para atraer más inversión, para generar empleo. Después del corte de la cinta, el alcalde de la ciudad procedió a subirse a La Perla junto al niño que le había hecho un dibujo de la rueda, en el cual le pedía ser el primero en subirse a esta atracción. La duración de la vuelta dura aproximadamente de 6 a 7 minutos y se puede apreciar todo el centro de la ciudad. Los invito a todos que vengan a la rueda, a la Noria, porque es maravilloso. Se puede ver del The Point, del cerro, del río Guaya, toda nuestra ciudad. Y no me imagino el espectáculo que ha de ser subirse de día, porque me quedé fascinada, maravillada, con todas las luces, cómo se ven, me dio un poquito de vértigo, pero maravilloso. Realmente es una experiencia maravillosa y de ilusión también, de felicidad para todos los guayaquileños. Creo que es un momento muy importante, histórico para nuestra ciudad, el tener un evento tan maravilloso y un punto turístico tan bello como lo tenemos ahora. El costo de esta atracción es de 3 dólares con 50 centavos. El horario de atención, de domingos a jueves, es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los viernes y sábados, de 10 de la mañana a 12 de la noche. En la boletería atenderán tres personas desde las 9 de la mañana. Una experiencia realmente muy grata, linda, una experiencia maravillosa, porque ahora es posible observar a Guayaquil y a casi 60 metros de altura, das la vuelta muy lentamente, la gente no va a creer que esto es como una atracción, una rueda moscovita en el que el vértigo se apodera de ti. No, va muy lentamente y la idea es que tú puedas disfrutar de Guayaquil en las alturas. Al bajarse de La Noria, pueden acercarse al local donde encontrarán varios souvenirs, como abrigos, camisas, gorras, cuadernos, fotografías, jarrones, plumas, entre otros. Con cámara de Andrés Benítez, reportó para Desde la U, Mae Romero. ¡Gracias!